Actualmente se define una velocidad mínima de hidroplaneo para cada tipo de avión incontaminante. Puede ocurrir en la sentada de ruedas, impidiendo su rotación o activación del sistema. Una sentada de ruedas firme puede prevenir esta situación. Control direccional. En una pista contaminada se debe usar el timón de dirección y no la rueda de nariz, solo a baja velocidad. El uso de la dirección de nariz sobre la velocidad de taxeo puede causar su hidroplaneo. De nada diferencial, aplicar más presión a un lado, relevar completamente la presión del lado aeropuerto.